Minuto y medio, juntos uno, Peñarol cera. Lo tomó frío a Peñarol, es el arranque del segundo tiempo, minuto 30, Neymar, al que todos aplauden, al que todos saludan. El que festeja con la hinchada, el más joven, 19 años, Aroca y la corajeada. Y el remate de Neymar, al palo de Sosa, que no puede parar esa pelota después de un remate rasante de quien es la figura del fútbol brasileño, que apareció poco en el primer tiempo.